Baby, listen to me, here's the deal when you're not here, I'm not the same Hola a todos, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy quiero hablarles sobre las tendencias del 2021 Miren, en el video anterior donde les mostré un haul pidiendo por primera vez en Fashion Nova Quise buscar algunas tendencias en esa página porque nunca había pedido ropa ahí Y ustedes me dijeron que les gustaría un video respecto a las tendencias, así que aquí está Sé que ya medio internet habló de esto, pero igual quería hacerlo y les voy a hablar no solo de las tendencias en cuanto a moda y ropa Sino también de accesorios y de cabello, de verdad espero que este video les guste y sobre todo que les sirva mucho como inspiración Para su estilo en este 2021, así que sin más preámbulos, vamos a empezar Y antes de empezar a hablar de todas las tendencias de este año, quiero recordarles que independientemente de lo que se ponga de moda Lo mejor es utilizar lo que a ti te haga sentir cómodo, lo que te haga sentir segura contigo misma Lo que te permita reflejar y expresar lo que eres, eso es lo mejor Si es algo que se pone de moda y no te gusta, no tienes por qué utilizarlo Yo siempre les digo que lo mejor de las tendencias es poder adaptarlas a nosotros mismos Simplemente tenganlo presente, quería recordárselos Ok, vamos a empezar hablando de los colores del año según Pantone, que son este de acá que es Ultimate Grey y el Illuminating Y los vamos a estar viendo en todo, en accesorios, en ropa, en cabello Más adelante les voy a hablar un poco al respecto, pero simplemente para que lo tengan como referencia Ahora, dentro de lo que yo he podido ver, me he dado cuenta que este año va a estar muy inspirado por la época de los 70s Y finales de los 90s o principios de los 2000 Entonces vamos a ver muchas cosas que en ese momento tuvieron bastante relevancia Por ejemplo, los colores Este año se van a poner muy en tendencia los colores, pero en tonalidades pasteles bajitas A mí en lo personal esta tendencia me fascina, yo no soy de usar muchos colores La verdad es que me hace sentir un poco incómoda el no saber cómo combinar alguna prenda Porque es demasiado llamativa, pero siento que cuando tú tienes prendas en tonalidades pastel Como que es muy fácil porque le das un toque de color a tu outfit Ya sea con un accesorio o con una prenda en específico, pero sin estar como muy extra, ¿saben? A mí en lo personal es una tendencia que me parece lo máximo Siguiendo con toda la época de los 70s y 2000, diría yo más Este año van a estar muy en tendencia los pantalones with left Quiere decir que son pantalones que son rectos, no entubados en la parte de abajo, no apretados No son skinny jeans, sino pantalones que van rectos desde la parte de la cintura hasta la parte de abajo A mí en lo personal me encantan Y los vamos a estar viendo no solo en denim, sino en pantalones de piel sintética O incluso en pantalones que son un poquito más comfy, como en algodón También se van a estar llevando mucho, que sean de bota recta Yo la verdad es que los he visto en Pinterest y me encanta como se ven Estilizan un montón las piernas, las hacen ver inmensas Entonces para personas que como yo son muy bajitas, creo que esta tendencia nos favorece un montón Y lo más cool de todo esto es que se pueden usar con cualquier tipo de zapato Lo puedes utilizar con tenis, con botas, con plataformas, se ven bastante bien Y hablando de eso y retomando toda la época de los 70s, este año vamos a estar viendo muchísimo las plataformas Y no solamente en tenis tipo chonky, estos que son muy grandes, no, también los vamos a ver en botas En sandalias o chanclas o no sé cómo se llaman este tipo de zapatos Pero también se van a ver muchísimo Y en zapatos que son un poquito más clásicos también se van a estar llevando Creo que esta tendencia también es una ventaja para las personas que como yo somos de baja estatura Porque a mí en lo personal no me hace sentir para nada cómodo usar tacones, no me gusta Y siento que tener plataformas en una variedad de estilo de zapatos como que favorece un montón Entonces me encanta, creo que esta también le va a sacar mucho partido Y espero que ustedes también Este año también vamos a estar viendo muchísimo las minifaldas Diría yo que esto es más de los 60s, no sé si tanto de los 70s Pero las vamos a estar viendo de este estilo que son un poco más rectas Y de este estilo que son las tipo de tenis o preppy A mí en lo personal me gustan muchísimo más las que son estilo preppy Que tienen pliegues o que son plizadas Porque las otras como que siento que igual no son tan cómodas Pero igual esto va en gustos y en lo que a cada quien lo haga sentir mejor Esta tendencia de la que les voy a hablar viene ya desde el año pasado a finales Pero igual creo que este año se va a seguir llevando un montón Y es que vamos a seguir viendo los cardigans y los vest o chalecos La verdad es que a mí me parecen súper bonitos Me encanta esta tendencia Se pueden combinar de mil formas Utilizando faldas, utilizando jean, utilizando cualquier cosa De verdad es lo máximo Y siento que le da demasiado estilo a cualquier outfit Entonces a mí en lo personal me gustan muchísimo No sé si es muy osado pensar esto Pero creo que si ya tenemos un suéter en casa que no solemos usar mucho Podríamos simplemente mandarle a quitar las mangas Y convertirlo en un chaleco No sé Yo de diseño de moda en realidad no sé mucho Entonces no sé qué tan difícil pueda ser Pero creo que es una oportunidad de poder volver a utilizar O darle una nueva vida a las prendas que seguramente ya tenemos Y a veces no usamos Que creo que las tendencias de este año se prestan muchísimo para eso Y en cuanto a tops, este año vamos a estar viendo mucho los corsets A mí me parecen súper bonitos No sé qué tan cómodos son de utilizar Pero sí me parece que cualquier outfit tiene 10 puntos más cuando le pones un corset Y también vamos a estar viendo mucho este tipo de tops Que eran como skinny Que además parecen como tattoo Saben como que son un poquito transparentes Y algunos traen figuritas Y tienen como que se mezcla un poco con tu piel Se ven muy bonitos Ahora, vamos a hablar de la parte del cabello Y quiero hablarles de los colores que van a estar en tendencia Y de los cortes En cortes, y creo que esto ya mucha gente lo está diciendo Hay mucha gente que está súper antojada por este corte La verdad es que a mí me parece bastante arriesgado Pero siento que hay personas a las que les luce muy bien Y da demasiado carácter, ¿saben? Y les estoy hablando de el mullet Que son capas bastante cortas en la parte de acá Da muchísimo volumen Y lo que más me gusta es que lo he visto en todas las texturas de cabello Lo he visto en cabellos lisos En cabellos muy, muy, muy ondulados En cabellos súper rizados Y se ve espectacular De verdad, o sea Quien se arriesgue a llevar este corte Le da demasiada presencia Entonces me gusta Yo creo que no soy tan arriesgada como para utilizarlo Pero lo he visto en muchas personas Y se ve demasiado bonito Y de hecho lo he visto tanto en hombres como en mujeres Si tú no eres tan arriesgada como es mi caso Por ejemplo, este año también se van a estar llevando mucho Las capas que son un poquito más largas Yo creo que tengo mi cabello en capas Pero siéndoles muy sincera Me gustaría como hacerlas un poquito más cortas Nada muy extremo Pero sí me gusta bastante Las capas se ven muy bonitas Le dan como un poquito más de vida al cabello Para que no se vea como tan aplastado Y también se van a estar llevando muchísimo Que esto creo que ya venía desde el año pasado Los flecos que son en cortina Creo que se ven muy bonitos Yo estoy demasiado antojada por cortarme el cabello así No sé si próximamente me arriesgue a hacer esa locura Y grabárselas en un video Pero sí, van a estar demasiado, demasiado en tendencia Ahora, creo que este año también viene mucho en tendencia Toda la cuestión de lo natural Y eso se va a estar viendo no solo en los colores de cabello Sino en la textura Dentro de lo que he visto Siento que este año se está promoviendo muchísimo más Que tengas tu cabello en la textura natural Si es ondulado, que lo dejes ser ondulado Pero utilizando los productos adecuados Para que el cabello se vea bonito Se vea sano Se vea saludable Brillante Me gusta mucho que se ponga de moda esto Porque siento que es menos daño para tu cabello Y aún así vas a estar luciendo muy bien Entonces sí Por si ustedes no son de hacerse demasiadas cosas en el cabello Simplemente con lucir un cabello saludable Ahí está Ahora, en cuanto a colores Lo que he visto mucho es que Va a seguir todo este tema del balayage Con algunas variaciones La verdad es que a mí me parece muy bonito Siento que es un estilo del cabello Que si bien es cierto Debes hacértelo con un profesional No necesitas tantos retoques Irlo matizando y cuidando muy bien tu cabello Pero no tienes que estar mes a mes en la peluquería Y eso a mí me gusta Yo no sirvo para ir todo el tiempo a la peluquería Estarme retocando O que te retoquen la raíz Como que siento que es demasiado fácil de llevar Y de cuidar Y como les digo Tiene algunas variantes Un poco para cabellos más castaños O si lo quieres aclarar un poquito más También hay opciones para eso Simplemente es darle toques de luz al cabello Nada como hacer rayitos o algo muy marcado No, nada de eso Pero como les digo También va a estar muy en tendencia El color natural de tu cabello Y creo que es lo máximo De verdad Porque no toda la gente Está dispuesta como A estar todo el tiempo En una peluquería Entonces Si tu cabello es castaño Luce tu castaño Si tu cabello es negro Lúcelo así como es Este año se va a ver muchísimo eso Y Este año también va a estar muy en tendencia La tonalidad Cobrisa en el cabello También les he contado Que he tenido muchas ganas De pintarme el cabello de este color Pero siéndoles muy honesta No creo que lo haga Porque este tipo de color de cabello Si necesita más mantenimiento Si necesitas estarlo retocando mes a mes Para que la raíz No desencaje mucho con el color Creo que este año Se va a llevar mucho El color sólido en el cabello Entonces lo mismo Si vas a tener el color cobrizo La idea es que se vea Como si fuera natural Que vaya mucho con tu tonalidad de piel también Así que como es Un poco más difícil de mantener No creo que lo haga Creo que eso es lo único Que me limita A pintarme el cabello de ese color Pero si a ustedes les gusta Es una muy buena opción Para llevar en este 2021 Ahora Vamos a pasar al tema De los accesorios Y este año Vamos a estar viendo Un montón La mezcla de Plateado con dorado Como les digo Que este año Están estos dos colores En tendencia En joyería Se va a ver mucho Yo la verdad No soy de mezclar La joyería Yo soy de las que piensan Que o usas dorado O usas plateado Y si tú eres de combinar O de arriesgarte Este año Se van a estar llevando Los dos También Y volviendo un poco A la época de los 70 Se van a estar llevando Cinturones Que sean de cadena Que sean de estos estilos Que les estoy dejando por aquí Creo que estas modas Se retoman De muchos años atrás Así que si tu mamá Tiene uno de estos cinturones Es el momento Para que tú Le vuelvas a dar vida Uff Algo que me encanta Que este año Va a estar en tendencia Son las gafas Tipo retro De marcos grandes Pero Que sean un poco Más rectangulares Y lo que he visto Es que se suelen usar Más en tonalidades neutras Y vamos a estar viendo Accesorios tipo Chunky ¿Saben? Tanto en cadenas Como en anillos Que sean grandes Cadenas que sean gruesas Que se noten Los eslabones Un poco más grandes Hay gente que lo sabe Lucir muy bien Yo no me siento Tan cómoda Con cosas que sean Demasiado grandes O pesadas Pero este año Se va a estar llevando mucho Y por último En cuanto a accesorios De lo que les quiero hablar Es de los bolsos Estos bolsos Que tienen como esta forma Tal cual Como si fueran un croissant No sé Como que no sé Si me terminan de encantar Ustedes ponganme En los comentarios Que piensan Pero a mí Como que Igual Van a seguir muy en tendencia Los bolsos Que se utilizan En el hombro Que no son tan grandes Pero sí Básicamente Y en resumen Eso es lo que he visto Que va a estar En tendencia este año Así que sí Espero que les haya gustado Muchísimo este video Y que sobre todo Como les dije antes Les sirva para inspirarse Y los anime A utilizar tal vez Ropa que lleva Mucho tiempo En su closet Que no saben Cómo ponerse Bueno Que le den Un segundo aire Para que este año Lo puedan utilizar Cuéntenme en la parte de abajo Cuáles son las tendencias Que a ustedes Más les gustan De este año Y cuáles son las que No los hace sentir Tan seguros O seguras Respecto a utilizarlas O a que se vuelvan a poner de moda Si les gustó este video Pueden darle un like Y también comentenme Qué otros videos Les gustaría estar viendo Este año Ya tengo varios videos Organizados para grabarles Pero cuéntenme también Qué otros les gustaría ver a ustedes Y les voy a estar dejando Por aquí Un video que sé Que les va a gustar mucho Así que pueden hacer click Para verlo Y si no están suscritos Los invito a suscribirse Haciendo click En la partecita de aquí Eso es todo Y nos vemos En un próximo video Adiós Mua